... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Bueno, yo creo que los hosteleros, los restauradores, los taxistas, todos aquellos sectores que tenemos en la cabeza y que tenemos en el corazón cuando tomamos decisiones como la de hacer este mobile, tienen que tener en cuenta que hubiera sido peor no hacerlo y que hemos preferido arriesgarnos junto con GSMA a hacer un mobile de menor formato, pero hacerlo que no dejar de hacerlo. Así que creo que eso al final va a redundar en beneficio de todos, también del sector de la hotelería, porque efectivamente el mensaje que se lanza al mundo es un mensaje de que volvemos a reactivar la ciudad, de que seguimos siendo una capitalidad en el ámbito no solo de las ferias del Congreso, que Barcelona lo es, sino especialmente en el ámbito de la tecnología móvil. Yo creo que todo lo que sea movilizar la economía de un país es positivo. En la situación actual de pandemia hay que tomar las medidas de prevención adecuadas y en ese caso creo que todo puede salir de forma inmejorable. Hombre, peligro. Como nos quitan ahora las mascarillas, pues igual con la gente que venga puede haber más riesgo y con el nuevo brote. Pero bueno, si va bien para la economía también es un punto a favor. No sé. A ver qué pasa. Esperemos que no se vuelva a cancelar otra vez. Gracias. 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 Gracias.